La economía de medios que nos pareció que era muy interesante, puesto que con muy poquito, durante muchos años había dado mucho, había dado tanto que cuando se planteó la posibilidad de demolerlo, a pesar de las goteras, a pesar de las galletas, a pesar de las humildades que tenía el edificio, vosotros dijisteis, no, esta es nuestra parroquia. Esa fue una elección que entendimos que debíamos aplicar durante todo el proceso de recuperación del edificio. Por lo tanto, nos planteamos conservar el edificio original, ocupándolo completamente para la implantación del templo y proponer una ampliación para los locales parroquiales en el perímetro, de tal manera que el lugar en el que se celebraba la Eucaristía y los sacramentos quedaban el centro y era el centro y origen de toda la actividad y la vida parroquial. Donde había una pirámide originalmente, proyectamos tres pirámides que cubren el corona en el templo, que a nosotros nos evocaban a la Santísima Eternidad, más una cuarta pirámide, que era la del atrio, que era la del mundo, la de acogida, la que se abría para la gente que venía, que traía la vida, para después proyectar la vida como si la vida que emana de la Eucaristía rebosara hacia el exterior y se proyectara hacia el mundo. Por eso, se produjeron estas cubiertas que permiten la iluminación del templo y se abren completamente a las referencias del barrio, de las copas de los árboles y del cielo. También nos preocupó muchísimo que la celebración se produjera unidos todos. Una de las cosas que más nos costó realizar fue permitir que un edificio que tenía dos naves laterales y que la comunidad celebrara unidos, quedara unido en un único espacio diáfano. Por eso producimos una demolición de una parte para permitir que toda la comunidad celebrara por su unidad. También hemos proyectado los pasillos entre los locales que rodean el templo amplios y que tenían hechos para que, más allá de ser lugares de paso, fueran lugares de encuentro de la comunidad. Pero también los hemos proyectado con unas cubiertas de vidrio, porque era importante que en todo el edificio, desde todos los lugares del edificio, existiera una visión franca sobre el templo, sobre la cruz y sobre el cielo, sobre los millos, para que nunca se perdieran las referencias sobre lo realmente importante. Ha costado mucho desarrollar este proyecto, han sido muchos años de proyecto, muchos años de obra que no han estado exentos de dificultades. Sin embargo, durante el camino se han ido siempre abriendo las aguas, siempre han ido apareciendo nuevas soluciones y siempre hemos ido encontrando forma de sacar adelante el proyecto. Han ido apareciendo durante el camino muchas personas que han sido auténticas bendiciones que han permitido que el proyecto avance y no puedo lograrlas a todas. Sin embargo, no me puedo bajar de aquí sin agradecer al obispado la confianza que ha tenido en el proyecto y sin reconocer el trabajo generoso y gratuito de muchísimas personas, como un sector neoportal. Bueno, no lo puedo mencionar a los otros dos. Nosotros, durante el estilo del proyecto, tendremos, habrá cometido muchos errores. Pero, si dentro de 20 o 30 años, cuando se vuelve a plantear, cuando tengáis pagado el préstamo y se vuelve a plantear la necesidad de renovar el templo, seguís sintiendo que este edificio es un edificio que se encuentra el encuentro con el Señor y que se encuentra la vivencia de la fe y se vuelve a plantear la posibilidad de ponerlo. Y si en ese momento vosotros decís que no queréis, que este es vuestro pequeño pedazo de cielo, de la tierra, entonces entenderemos que hemos cumplido el trabajo. Gracias. Iniciamos la obra de esta celebración, después de estas palabras que nos han indicado la reforma del templo, con la bendición del agua, también la bautizamos, con la que rodearemos nuestras cabezas, evocando que hemos sido todos redimidos, hechos hijos de Dios, por las aguas de Dios. ¡Adiós! 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 Oh Dios, creador del mundo y padre de todos, es justo que te manifestemos nuestra alabanza y gratitud, porque nos concedes inagurar solemnemente esta fuente de salvación de tu iglesia. Aquí a los hombres a quienes se les había cerrado las puertas del paraíso, se les abren las puertas de la iglesia y entran a la vida espiritual. Aquí hay en el baño saludable y purificador que los limpia de la antigua mancha del becal. El torrente de estas aguas elimina toda burba. Para que nazcan nuevas virtudes, aquí van aquella fuente que brota del costado de Cristo, cuyas aguas proporcionan vida eterna a los que de ella beben. Desde aquí se difunde la luz santa de la fe, que disipa las tinieblas de nuestra mente y nos hace entrever los bienes celestiales.